El capítulo 32 empieza fuerte de cojones, aquí tenemos al rey Yots luchando el solo contra unos tanques que han venido ya a tocarle los cojones, cuando de repente... Nada ni nadie nos cortará el camino. Neutralizad a Satanarius, la bola de cristal está en su aldea. Dicen Satanarius, como os mostré en el vídeo anterior, y bola de cristal, pues porque les da la gana, supongo. De acuerdo, prestad atención, en el vídeo anterior visteis la primera onda vital de la historia. Ahora vamos a ver la primera onda vital de Goku. No me asusta todo ese montón de chatarra. ¡Honda vital adelante! ¿Pero qué mierda de onda vital ha sido esa? ¡Adelante! Es que hay un corte muy raro en ese momento, o sea, está cargando el ataque y un fotograma después ya lo ha lanzado. Es que... así de mal hecho está. Capítulo 34. Goku ha encontrado una bola de dragón. ¿Y qué dice esta gente? ¡Ah! ¡Es la bola mágica! ¿A poco conocéis la historia de las bolas mágicas? Pues sí, la conocemos. Tengo unas preguntas para ti. ¿Por qué te diviertes tanto coleccionando bolas mágicas? Pues como habéis visto, ya tenemos la onda vital integrada en la serie y a partir de ahora dirán siempre bolas mágicas como os he mostrado aquí. Y quería comentaros que a partir de ahora va a haber muchas, pero muchas ondas vitales y bolas mágicas. Y claro, no se las voy a mostrar aquí. A partir de ahora voy a mostrar las cagadas más considerables, pero las ondas vitales ya las dejo aparte y no las muestro porque ya todos sabemos que están ahí y siempre lo estarán. ¿Ah? ¡Era mi nube mágica! ¡Oh! ¡Está loco! ¡Mire lo que ha hecho! ¡Esa nube era un regalo de mi maestro Muten Roy! Aquí tenéis el primer Muten Roy. Van a llamar al maestro Roshi así para siempre, incluso en Dragon Ball Super. Esto queda establecido forever. Mira esto. ¿Qué es? ¿Es una de las bolas? Sí. ¿Por qué sigues buscando? Porque esta no es la verdadera, la de mi abuelo tiene cuatro estrellas y esta tiene cinco. A ver que esa bola no es que no sea la verdadera, es que no es la que Goku estaba buscando, que tampoco era tan complicado. Y quien consiga reunirlas todas provocará la llegada del dragón y verá cumplido cualquier deseo. Todo eso no es más que una leyenda. No. Una vez logré reunir las bolas y vi cómo apareció el dragón. ¿Y se cumplió tu deseo? No, el mío por desgracia no. Pero se cumplió el deseo de un amigo que se me adelantó. ¡Dragón sagrado! ¡Quiero unas bragas! Van a saber esos quién soy yo. Ya verán. Así entraré en calor. Pero bueno, ¿te has creído que eres Superman o qué? ¿Qué vas a hacer? Mencionan a Superman en Dragon Ball. Esto es indescriptible. Ahora un dato importante. Ya sabéis que ahora Goku tiene que ir a la torre esa a rescatar al alcalde, que se llama Torre Músculo, como todos sabéis. Bueno, pues aquí no. Se han refugiado en la Torre de Acero. Aquí la llaman Torre de Acero, pero tranquilos, porque más adelante lo cambiarán por otro nombre, diferente e incorrecto. Buscando la bola de cristal, nuestro pequeño héroe ha caído en un pueblo del Gran Norte. Pero el terrible ejército asesino había llegado antes que él. El terrible ejército asesino. Ojo, que son asesinos despiadados, eh. Ahora es cuando vemos por primera vez a este épico personaje. ¿Sabéis quién es, verdad? Se le llama Ninja Murasaki. Bien, pues aquí no. ¿Quién es? El sargento rompe muros, señor. ¡Pasa! ¡Qué calor tengo ahora! Voy a quitarme todo esto. Se desnuda él solo. Desde luego este niño es muy espabilado. Según me han contado, logró engañar al coronel Silver. ¿Qué lo engañó? Más bien lo venció. De engañar nada. ¿Qué está diciendo? Goku se comprometió a liberar al alcalde del pueblo secuestrado por los bandidos. Bandidos. Ya no son asesinos despiadados. Ahora son bandidos. Cuidado a todo el mundo. Vamos a ser testigos de una corrección. Mi nombre es... Ninja Murasaki. Gracias. Muchas gracias. Aunque no sé por qué tuvieron que decirlo mal antes. ¡Prepárate! Como puedes ver, estoy preparado. No querías hacer la prueba de los cuchillos. ¿Pero qué es esto? Está llamando cuchillos a los shurikens. Veamos ahora un nuevo nombre para la Torre Músculo. ¿Hay alguna novedad de la Torre Maldita? Ahora dicen Torre Maldita. Es que es un nombre aún más incorrecto que el anterior. O sea, es que lo han empeorado. Pero volvamos a la acción porque acaba de aparecer un nuevo personaje. Y ahora trabajar, robón número 8. Para ser exactos deberían llamarlo androide número 8. Pero bueno, no me quejo. Ya es todo un logro que hayan dicho robot número 8. Pequeño hombre rojo salvará antes la vida a robot número 8. Pero el tema de robot número 8 no termina ahí. Ahora tenemos que ver el apodo que Goku le da. Eso es una maldita mentira. El alcalde no está en el quinto piso. Lo que está diciendo en realidad es que ese es el quinto piso. Pero no hay ninguna entrada. Porque es una habitación secreta. Y ya está. Eso de que el alcalde está ahí. Se lo han inventado completamente. Y como ya sabéis todos, suben a la cima de la torre y se caen por la trampilla. Estar en el quinto sótano. Caer por una trampa. No están en el quinto sótano. Están en el quinto piso. Que es muy diferente. Por cierto, os recuerdo que hace nada nos decían que el alcalde se encontraba aquí. En fin, que aquí nos dan demasiada información falsa. Haber ruidos extraños. Por eso llamar la fosa del misterio, pequeño hombre rojo. Claro, la fosa del misterio la llaman. Esto es más información falsa que te están dando. Porque nadie llama así a este lugar. Lo que en realidad está diciendo es que había oído que el quinto piso era una habitación secreta. Y ya está. ¿Cómo que le permitió salvar a su abuelo? Pero si a su abuelo, Goku lo mató en persona. Así que ¿qué nos está contando? Lo prometo. Hasta pronto amigos y buena suerte. Y ahora directos hacia Metrópolis. ¡Adelante! ¿Cómo? Nos estamos refiriendo a esta Metrópolis. ¿A esa te diriges? Metrópolis está por aquí. ¡Ay, Dios! Esta sí que es una de las cagadas grandes, eh. A ver qué es lo que dice en el manga. ¡Ah! Capital del Oeste. Vale, vale. Bueno, esto tiene muchísimo más sentido. El Metrópolis este... Me pregunto de dónde habrá salido. Goku llega a la ciudad y empieza a preguntar por Bulma. Y entonces dice algo muy interesante. ¿Perdone? ¿Sabe dónde vive Bulma? ¿Cómo? No tengo ni idea. Seguro que usted la conoce. Es rubia y... Y volvemos a ver lo mismo cuando habla con un policía. Dices que se llama Bulma y que es rubia. ¿No tendrás por ahí una foto de ella? Yo creo que hicieron esto porque simplemente debieron pensar que a lo mejor sonaba raro decir que alguien tenía el pelo azul. Avancemos un poco. Los protagonistas están llegando a la cueva de los piratas. Y son perseguidos por el General Blue, que va tras ellos con el submarino. ¡Mirad aquí! ¡Un submarino que nos persigue! ¡Ya sé quién es! ¡El General Blue! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Es cierto? ¿El verdadero General Blue? Aquí lo catastrófico y digno de mención es que Goku no sabe quién es el General Blue. Ni lo ha visto nunca todavía. Se lo está inventando. Sabe demasiado. Esto no tiene sentido. ¿El verdadero General Blue? ¡Es claro! Y seguro que ahora trabaja para el ejército del General Red. Bueno, ahora no. Lo lleva haciendo años y años. ¿Te das cuenta del lío en el que nos has metido con tanto buscar las dichosas bolas? Es el ejército más poderoso de la Tierra, de la galaxia, del universo entero. Porque aquí no se ve nada como para correr. Tú que eres miope debías ir delante. Dicen que los topos ven en la oscuridad. Ahora resulta que Krilin es miope. Apuesto a que ninguno de vosotros lo sabía. ¿Habéis visto eso? Hágase la luz y la luz se hizo. No entiendo nada. Muy bien. Avanzamos un poco y llegamos a la pelea de Krilin contra el General Blue. Mi nariz. Estoy seguro de que me la ha desfigurado. ¡Sangre! ¡Hay que parar la hemorragia! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No quiero quedarme sin sangre! ¡No quiero! ¡No quiero! El General Blue está desvariando completamente. Pero bueno, da igual. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasa a continuación. No me puedo mover. Estoy paralizado. Olvide decirte que soy brujo en mis ratos libres. ¡Y eso no es justo! ¡Usted no tiene derecho! ¡Tiene que pelear legalmente sin hacer trampas! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Qué horror! ¡No! ¡Ah, también ya se puede mover! ¡Parece mentira! ¡Ha perdido toda su fuerza mental por culpa de un ratón! Pues eso. Aparte de que al General Blue le gusta la brujería. No estaba usando su magia en este combate. Sino su fuerza mental. Capítulo 56. Aquí es donde por fin llegamos a Villapingüino. Bueno, yo digo Villapingüino. Pero según el narrador de esta serie. Este lugar se llama la aldea de los juguetes mecánicos. Tócate los huevos. Episodio 55. La aldea de los juguetes mecánicos. ¡Salga del coche! ¡Rápido! Se ve que han dado vacaciones en el manicomio. No hay que ponerse nervioso. Esa cabina de teléfono me viene que ni pintada. Permíteme que me presente. Yo soy el gran Superman, amigo. Esto no te lo esperabas. ¿Sabéis cuál es el sentido de ver esto? Pues que cuando ves esta escena te das cuenta de que esto tenía sentido. Y ahora directos hacia Metrópolis. ¡Adelante! ¡Goku! ¡Metrópolis está por allí! ¡Qué despiste! Pero bueno, ¿te has creído que eres Superman o qué? ¿Qué vas a hacer? Esto hace que la parte en la que Goku dice que va a ir a Metrópolis. Deje de ser una gilipollez. Y se convierta en una cosa completamente lógica. ¿Qué pronto habéis llegado? ¿Habéis venido volando? ¿Sí? No me lo puedo creer, pero si acaba de ver cómo han llegado corriendo. ¿Nunca has oído hablar de Goku? Pues es un karateka verdaderamente extraordinario. No me digas que no lo conoces. ¿Cómo no conocerlo? Si todos sabemos que Goku es el karateka más famoso del mundo de Dragon Ball. Capítulo 60. Goku sigue buscando las bolas de dragón hasta que se encuentra con Toupaipai. Que ya sabéis lo típico. Mata al padre de Upa. Luego Goku lucha con él. Es humillado. Y Toupaipai le da su golpe definitivo invencible. ¿Cómo que toma? Ese ataque no existe, ¿eh? No me jodas. A ver, Dragon Ball Wiki. Dice, Dobompa, ataque especial usado por Toupaipai y miembros de la escuela grulla. Es que está más claro que el agua. Es que no sé dónde está la dificultad. Si os preguntáis si dirán este ataque bien alguna vez. Eh, a ver, creo que la respuesta es no, ¿eh? Lo dicen de muchas maneras diferentes, pero Dobompa nunca lo van a decir. Voy a ir a buscar todas las bolas mágicas y cuando las tenga le devolveré la vida a tu padre Upa. ¡Ah! ¿Crees que lo conseguirás? Sí, creo que sí. Con cuatro bolas mágicas puedo realizar un deseo. Ahora, aquí, de la nada, se están inventando que ya puedes pedir un deseo con solo cuatro bolas reunidas. Y si no os lo creéis, tranquilos porque ahora nos lo medio confirman. Pero ahora no te queda más que una. Ese hombre tan malo te quitó las otras tres. Exacto. Parece que si no fuera porque Toupaipai les ha robado las bolas, ahora mismo podrían pedir el deseo, si quisieran. Goku decide escalar la torre sagrada y se encuentra con... ¿Sabéis quién es este de aquí? ¿Sabéis su nombre, no? De toda la vida se ha llamado Karin. O Korin, como te dé la gana llamarlo. Pero aquí le han puesto un nombre que por más que lo pienso es que no sé de dónde coño pudo haber salido. Mira, mira, escuchadle el nombre. Porque el maestro soy yo, Matoumaly. ¡Ah! ¡Que tú eres el gran maestro! ¡Ah! Es que es horrible. Y va a mantener este nombre durante muchísimo tiempo. Ya que no fue hasta la llegada de Super que empezaron a decir bien el nombre de este personaje. Bien, ahora tiene lugar la revancha contra Toupaipai. Y entre este y Goku hay unas conversaciones y unos insultos tan raros que os pondré los diálogos directamente para que los disfrutéis a más no poder. Parece ser que has intentado escalar la torre. ¿Cómo has podido superar las duras pruebas a las que has sido sometido? ¿No serás un poco fakir? ¿Qué fakir ni qué porras ha sido la bola mágica que llevaba la que me ha protegido? Sí, es la única explicación posible. De no ser así, a estas alturas estarías criando malvas con un metro de tierra encima. Pero tu buena estrella ha cambiado, amiguito. Te llegó la hora de la verdad. Dar conmigo es como darse de bruces con la misma muerte. Más vale que me des ahora mismo esa bola mágica. Si quieres seguir soplando las velas en tu cumpleaños. No hables tanto. ¡Ja, ja, ja! Si no me la das, tendré que acogerla yo mismo. En tres segundos puedo aplastarte como un escarabajo. ¿Puede la pulga decirle al elefante que se rinda? ¡Ya no te queda cerebro, enano piojoso! Mi cerebro funciona perfectamente. Y enseguida vas a ver cómo funcionan mis músculos. Atiende, voy a vengar la muerte de tu padre. Bien, haz que se coma el bigote. Para vender la piel del oso primero hay que cazarla. Pod mí puede beber agua mágica o zumo de alcachofas. Voy a venderle. Avancemos un poco porque ahora vamos a darle a Tau Pai Pai la oportunidad de redimirse de su dodomba asqueroso. Voy a tener piedad de ti. Ha sido todavía peor que la anterior. Es imposible. Nadie puede resistir mi descarga de energía. Avancemos un poco. Goku se dirige a luchar contra el ejército Red Ribbon. Y todos van para ayudarle. Y mirad qué pasa. ¿A quién se le ocurre provocar a todo un ejército? Cosa de niños, ya se sabe. Claro, cosa de niños ir a destruir un ejército entero. Bien, pues que tengáis buena suerte, ¿eh? ¿No vas a venir con nosotros? Ah, sí, sí, yo iría, pero es que me duele el estómago. ¿No te da vergüenza poner excusas? Vaya, eso es racismo contra los cerdos. Muy bien, ya tenemos aquí a Yamcha luchando contra el hombre invisible y atención a esto. ¡Cuidado detrás de ti! No le distraigo ahí. ¿No sabes cómo se llama lo que estás haciendo? Pues es muy fácil. Se llama secuestro y está prohibido por la ley. Te prevengo, no tienes ningún derecho a llevarnos por la fuerza. ¿Por qué nos has hecho venir? Para que pudieseis asistir al combate del siglo. Pensé que no es lo que querríais perder. El combate del siglo, ¿eh? El combate del siglo, Yamcha siendo humillado por el hombre invisible. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Listos? ¡A luchar! Se inventan las prohibiciones, ¿eh? Pero da igual, lo importante es esto. ¿Quieres que te mande a dar una vuelta por mi país? ¿Qué país es? El infierno. Ahí lo tenéis. El infierno es un país en el mundo de Dragon Ball. Avanza la pelea y vemos cómo el demonio cutre se dispone a usar su técnica más devastadora. Se está preparando para utilizar el rayo núcleo diabólico. ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡No tienes derecho a usar ese arma! El rayo núcleo diabólico. Ya ha aparecido el abuelo Gohan camuflado. Y mirad qué opinan todos. Mi hermana tiene mucha confianza en él y eso debe ser por algo. Quizá debajo de esa pinta de viejo haya un Superman. ¡Otra vez Superman! ¡Otra vez! No me lo puedo creer. Superman está teniendo mucha más relevancia en Dragon Ball de la que debería. Pues venga, que empiece la batalla entre Goku y el guerrero misterioso. ¡Eso está prohibido! ¡Exacto! Usar técnicas y esquivar los ataques está prohibido. Pero da igual, ahora es cuando el maestro Roshi descubre la identidad del guerrero enmascarado. ¡Cuanto a ese hombre, su nombre es Son Gohan! ¡Y es el abuelo de Goku! Sí, así me he quedado yo. Sobre todo por esto que vimos al principio de la serie. Lo decían perfectamente al principio. ¿Por qué tuvieron que hacer esto? ¡Hombre es Son Gohan! ¡Y es el abuelo de Goku! Pues sí. No fue en Z que empezaron a decir Son Gohan todo el rato. Fue aquí, desde el capítulo 75, que dijeron Son Gohan. Pues así será para siempre. Al menos hasta la llegada de Super. ¡Y es el abuelo de Goku! ¡Y es el abuelo de Goku! ¡Ay! ¡Déjelo ya! ¡Lo va a reventar! ¿Cómo puede ser tan cruel con su propio nieto? ¡Y es el abuelo de Goku! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ilegal! ¡Exacto! ¡Es ilegal! ¡Eso también está prohibido! Y ahora preparaos porque vamos a ver a Goku con amnesia. ¡Y ahora vas a saber quién es Goku! De acuerdo. Le ha dicho su nombre. Veamos qué pasa solo dos minutos después. Goku. Eres muy fuerte. ¿Cómo sabes tú mi nombre? ¡Pero si Goku se lo ha dicho hace nada! Al acabar el combate, Son Gohan da. Entonces ve a su identidad a todo el mundo. Y es cuando empieza ese momento tan emotivo en el que se reencuentran y tal y cual. Y entonces Son Gohan da se toma un momento para hablar con el maestro Roshi y suelta una chorrada completamente fuera de guion. Me alegro. Y dime, ¿es verdad eso de que es capaz de transformarse en gorila? Pues claro que no. Ya sabes lo exagerada que es la gente. ¿Ah? Es flipante porque Son Gohan da le dice una estupidez y el maestro Roshi le responde con una mentira. A ver, vamos a desentrañar esto. Son Gohan da sabe que Goku se transforma en Ozaru cuando hay luna llena. No necesita preguntarlo si es que él murió por eso. Es que él lo sabe mejor que nadie. Y encima el maestro Roshi dice, no, eso es imposible. Él no se transforma. Cuando la verdad es que sí se transforma y sí lo sabe todo el mundo. Es que simplemente esto no da por dónde cogerlo. Aparte, también me parece un poco, no sé, incorrecto llamarlo gorila. Que se transforma en gorila en vez de mono gigante o algo así. Pero bueno, es un fallo menor, así que tampoco me voy a quejar mucho por eso. Saltamos bastante adelante hasta llegar a cuando todos se reúnen para la celebración del nuevo torneo de artes marciales. Y el maestro Roshi se encuentra con alguien conocido. ¿Quién es ese viejo con tan balas pulgas? Uno que me desafió hace tiempo. Le llaman maestro cuervo. De toda la vida, ese personaje se ha llamado maestro grulla. Pero aquí han decidido sustituir la grulla por un cuervo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero aquí este personaje se llama maestro cuervo. Y punto. O le llaman maestro cuervo. O le llaman maestro cuervo. Tenemos que coger fuerzas. Como dice el refrán, lo primero es comer y lo demás vendrá después. Sí. Ahora veremos otro caso de amnesia, pero esta vez del maestro Roshi. Disculpadme la tardanza. ¿Pero qué te has creído? ¿Que siempre vamos a estar esperándote? Cállate ya, espantopájaro. Siempre hablas demasiado. Podríamos ir todos al cine, pero de jugar a las cartas nada, ¿entendido? Muy bien. El maestro Roshi ha dicho que de jugar a las cartas, nada. Así que, ¿qué hacen? Pues jugar a las cartas, evidentemente. ¡Gracias!